Junk Box 45, 44, 43 Sí, espera, déjame ver qué dicen las cartas, cariño ¿Me sale la carta del cable de color gris marengo? No hay ningún cable de color gris marengo Perdona, cariño, es que soy daltónica Una vez me resfrié y creí que estaba menstruando por la nariz Pero ese cable es de color rojo Sí, pero también podría ser de otro color ¿El verde? Mira, será el cable rojo o el verde Si quieres te puedo preguntar por tu salud, cariño No, mejor no te digo nada sobre tu salud, ¿eh? Perdona, pero hay una cosa que no entiendo ¿Desde dónde me llamas? Desde aquí al lado, desde el control de realización Hay una bomba, si no me ayudas explotaremos todos en 10 segundos Perdón, 9, 8, 7, 6, 5 ¿Qué? ¡Qué cable corto rojo o verde, rojo o verde! ¿Verde? Oh, oh, vaya pobrecito Pues era el cable rojo ¿Hay más llamadas? No, ya, 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 ya